Música Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Como ya lo sabemos, la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible, implica una serie de compromisos que la sociedad y la comunidad requieren de manera sincrónica ir gestando a efectos de que se alcance la expectativa como tal. Es importante entonces integrar el contenido de las energías renovables que nos ayuden a potenciar ese desarrollo como tal. Para hablar sobre el tema, hemos invitado a nuestro sede de televisión, a nuestro compañero de aula, él es el ingeniero en sistemas Celso Bayardo Borges Escobar, él es el director de la maestría en recursos naturales y eficiencia energética de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y además también es el director de carrera de Telecomunicaciones, Electricidad, Electrónica y Automatización, carreras de pregrado. En este sentido, es importante, y gracias Bayardo por aceptar nuestra invitación, hablar de las energías renovables, para que nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan lo conozcan y sepan. ¿Cuál sería ese abordaje con relación a este tema? Perfecto, muy bien. Buenos días, ante todo. Realmente, hablar de energías renovables es el futuro de las energéticas. La energía renovable proviene realmente de fuentes y procesos naturales. Ajá, o sea que están propias de la naturaleza, están asociadas a los recursos naturales. Correcto, esa materia prima está ahí. Ya. Lógicamente, las grandes energías que nosotros estamos palpando, no las utilizamos, no las utilizamos. Estas energías se renuevan. Ya, por eso el término renovable, ¿no? Sí, constantemente, pero ellas son de mayor potencial la energía solar y la energía eólica. Ya, a partir del sol y el viento. Correcto, aún habiendo otro tipo de energía renovable, pero son más lentas su renovación. La reposición, el cambio, digamos así. Así es, así es. Y haciendo la diferencia con las combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas. Y todos sus derivados, ¿no? Correcto. La energía renovable nos ayuda muchísimo a que esto se vuelva una continuidad con la energía, el servicio en nuestros domicilios, en nuestra industria y en el sector comercial. Quiere decir que emergen como una alternativa para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Correcto. Pero eso va a pasar porque ya está calculado aproximadamente que en el año 2050 el recurso natural se extinguirá el combustible fósil. Claro, exactamente. Entonces, por lo visto, el hombre ya está buscando la sustitución de aquel. Claro, las alternativas. Correcto. Y por eso las energías renovables, ¿no? Perfecto, perfecto. Y aquí abordamos el siguiente tema. Yo sé que realmente hay bastante que hablar sobre eso. Claro. Ya que la energía que llega a nuestras casas y al sector industrial y comercial no es directamente la energía del sol. Ah, ya. Porque la energía del sol y el viento son energía en el tiempo. Ajá. Son energía en DC. DC significa corriente directa. Ya. O direct current. Ya. Pero para que tengamos iluminación y el servicio de fuerza 240-120 voltios, nosotros tenemos que utilizar un dispositivo electrónico llamado inversor. Claro. Que pertenece a las familias de los conversores. Ya. Ese dispositivo electrónico convierte del tiempo a la frecuencia. Ah, interesante. Eso es lo que el común de los mortales indicaría. Esto es un convertidor, ¿no? Correcto. Esto es parecido a lo que tienen los dispositivos que recargan los celulares, más o menos por ahí. Perfecto. Un transformador. Exactamente. Pero este convierte de ese AC, porque la energía que tenemos en nuestras casas y en el sector industrial y comercial es AC. Ya. AC. Perfecto. Entonces, ahí sería maravilloso que tuviésemos eso ya, porque es importante también la parte de sostenibilidad, porque esto va más allá en el desarrollo mismo. Nosotros tenemos que el combustible fósil emite o tiene emisiones de sustancias contaminantes. Ah. Que ahí va más allá de lo real para nosotros. Exactamente. Para el mundo entero, no solamente para nuestro país. Sí, así es. Entonces, que tiene algo, un detalle muy importante, que el combustible fósil automáticamente, emite gases de efecto invernadero. De efecto invernadero. Claro. Pero, ¿qué ocasiona ese efecto invernadero? Nos ocasiona lo que se llama el cambio climático. Crisis climática que es muy evidente ya en algunos aspectos de eso. Perfecto. Como tal. Perfecto. Entonces, aquí viene algo muy interesante. La energía renovable frena ese cambio climático. Claro. Porque es menos contaminante, ¿no? Correcto. Mejor dicho, no tiene o no genera contaminación. Es mínimo. Ah, es mínimo. Sí. Si hay una pequeña proporción. Sí, sus emisiones son muy reducidas. Ya. Pero también protege el medio. Pues, muy interesante esto que estás mencionando, Ballardo. Y qué bueno que nuestros amigos se relacionan con este tema. Porque, efectivamente, desde nuestra Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, potenciamos esta temática. Positivo. Estamos conversando con nuestro invitado especial, el ingeniero Ballardo Borges, sobre las energías renovables y ese potenciamiento hacia el desarrollo sostenible. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy, conversando sobre las energías renovables y de qué manera nos pueden ayudar a tener una sociedad más justa, más equitativa. Y, sobre todo, vivir en un ambiente cada vez más sano, que sirva para potenciar el desarrollo sostenible como tal. Estamos dialogando con nuestro invitado especial, el ingeniero Ballardo Borges Escobar, director de la maestría en Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ballardo, este rato la sociedad atiende las necesidades de la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos como tal. ¿De qué manera las energías renovables articulan armónicamente con esta Agenda 2030? Bien, las energías renovables también son llamadas energías limpias e inagotables. Eso hace que realmente los sistemas sean sostenibles. En base, lógicamente, a la velocidad del viento y también, como dice por ahí un artículo, las radiaciones solares, así existan nubes o días nublados, igual están... En alguna proporción, mis medidas presentes, ¿no? Correcto, están almacenando energía. Están calentando y están emitiéndose y están llegando hasta la superficie eléctrica. Correcto, así es. Eso es interesante. Bien, en todo caso, ¿dónde va esto? Que todos los sistemas requieren para su funcionamiento y producción energía continua, como lo dije al inicio. Claro, muy bien. Y esa sostenibilidad debe ser permanente. En este caso, las dos energías renovables que son potenciales en el mundo actual son la energía solar a través de los paneles fotovoltaicas o de la refracción del sol en una pantalla cristalina. Ajá, muy bien. Y la otra es la energía eólica, que tenemos también sitios, porque en realidad no solamente de, qué sé yo, en cierto lugar tengo que yo instalar, como dice, una especie de aero generador. Ya, claro, que se mueva con la corriente. Debe estar involucrada con la velocidad del viento. Ajá, o sea que no es de ponerlo en cualquier sitio, hay que estudiar de manera preliminar. México es un potencial en el lugar. Y así muchos países europeos también lo tienen. Perfecto. Entonces, queremos que el mundo entero se agregue a la sostenibilidad, apoyar. Perfecto. Pero ese apoyo también tiene que ver con la otra fase. Claro. Porque si nosotros no asumimos con el Estado a que utilicemos en gran parte esa materia prima que lo tenemos, como la biomasa. Claro. No la estamos aprovechando. No la estamos aprovechando. La bioenergía, la geotermia, la hidroeléctrica. Claro. Pero son energías renovables, repito, que tiene que ver mucho, por ejemplo, la hidroeléctrica tiene mucha afectación a veces por la sequía. Claro. No hay lluvia, no funciona. Tiene su limitante, digamos. Tiene su limitante. Y de hecho esas limitaciones se traducirían luego al aparato productivo como tal, porque necesitamos energías limpias, sí, para reducir dependencia de insumos o de combustibles fósiles. Pero también hay ciertos, digamos, tal vez limitantes que pudieran ser al inicio tal vez la inversión que tendría que hacer una empresa como para adoptar y adaptar esa tecnología, esa decaptación de esas energías renovables. ¿Podría ser tal vez un limitante? Sí, correcto. Así es. Y la prospección y el desarrollo va en función de la gran utilización de esos recursos nacionales. Ya, claro, que Ecuador tiene muchos, ¿no? Eso quiere decir que en un momento determinado el que vayamos de forma progresiva interiorizando a las energías renovables implicaría para el aparato productivo implementar pequeños prototipos de aprovechamiento y que esos pequeños prototipos puedan darnos muestra, darnos evidencia clara de que estamos reduciendo la factura, por ejemplo, en electricidad. O sea, merced a esa inversión preliminar que hemos hecho en ese prototipo. Y viendo su bondad, observando su bondad, pudiera la empresa ir integrándola, asociándola. Me refiero pues al aparato productivo, toda la industria, todas las actividades que el ser humano en el sector primario, agricultura, silvicultura, pesca y demás, implican el apropiamiento de estas energías y este aprovechamiento importante, ¿no? Es importante recalcar, John, que esto va, hablemos también de un argumento matemático. La relación en sí es directamente proporcionada. ¿A qué me refiero? ¿Por qué en este instante no se potencia eso? ¿Por qué? Porque la demanda va directamente proporcional con las energías renovables. Claro. Y ahí está el embrollo, porque si tenemos todavía el combustible fósil, del cual nosotros estamos... Dependiendo. Dependiendo. Primamente. Automáticamente nos vamos hacia allá o nos quedamos acá. O no las consideramos oportunas y pertinentes en este momento. Y ahora, la energía renovable es más barata que energía obtenida por el combustible fósil. Claro. Y hay otra situación que nos abre las brechas de tener tres espacios para tres ingenieros técnicos en lo que es energía renovable. Perfecto. Y un combustible, un ingeniero para combustible fósil. Quiere decir que hay muchas más oportunidades laborales para el desarrollo de la energía renovable. Cuando se interiorizan esas energías renovables en el sistema económico productivo como tal. Qué interesante. Estamos conversando con nuestro invitado especial, el ingeniero Bayardo Borges Escobar, director de la maestría en energías renovables y eficiencia energética. Vamos a hacer un segundo y último corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los minutos. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Muy bien, gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a las energías renovables y de qué manera potencian el desarrollo sostenible en nuestra sociedad. Hemos estado conversando con nuestro colega Celso Bayardo Borges Escobar, director de la maestría en energías renovables y eficiencia energética. Adicionalmente, Bayardo es director de las carreras de telecomunicaciones, electricidad, electrónica y automatización de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bayardo, ya hemos dicho que es importante iniciar esa interiorización, esa integración, esa adaptación de esas energías renovables al aparato económico productivo, arrancando por un prototipo, por algo pequeño que nos vaya tributando en ese ahorro. Una vez que ya la empresa ha identificado que se ahorra y que es más barato, como es claro, pudiera ir ampliando el horizonte de la propuesta del proyecto. ¿Estas energías renovables son aplicables a todos los ámbitos de la sociedad? Correcto. Y eso es importante verlo porque hasta un consultorio de cualquier especialidad pudiera tener asociado un prototipo como tal, ¿no? Por supuesto. Puede ser completamente un servicio más allá que es rentable. Claro. Tenemos la disminución de lo que ya hemos conversado. La electricidad, claro. El consumo eléctrico. El consumo eléctrico y también la contaminación. Claro. A medida que no usamos nosotros el petróleo, nosotros vamos disminuyendo la contaminación ambiental. Y a su vez, también la afectación de la capa de ozono. Ajá. Muy bien. Porque la capa de ozono se debilita. Claro. Y por ahí realmente ingresan los rayos que nos afectan a los seres vivos. Claro. Exactamente. Entonces, es interesante en todo el sentido de la palabra. Por eso decía yo que hay que ver esa afectación que tiene el mundo entero. Claro. Con la utilización de este recurso natural que se extinguirá en algún momento. Claro. Y en el caso de Ecuador, pues tenemos muchas potencialidades, ¿no? Cualquier cantidad. Ya. La biomasa es una de ellas. Ya. O sea, la bioenergía. Ya. Esa es interesante. Esa sí es completamente de la forestación. Claro. A partir del aprovechamiento de los vegetales y demás. De todos los vegetales. Y de algunas nuevas materias primas que serían ahora las que se tornan en precursores del biodiesel, de los biocombustibles y toda esa bioenergía. El carbón. Claro, que estás mencionando. Así que, pues, es importante que a través de la integración de este tipo de profesionales que se forman en la maestría que tú diriges y en las carreras que también estás a cargo, que tienen ese componente importante de formación, de interiorización, del tema ambiental, del tema de las energías renovables, como un abordaje alterno de salida en su especificidad profesional. Y que automáticamente lo relacionan o lo integran con el aparato productivo como tal. Correcto. Que bueno, es interesante, Bayardo, saber que esto se está haciendo por parte de la Universidad Católica de Santiago de Ovequil en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, que es donde están funcionando la maestría y también, pues, las carreras que tú diriges. Se nos termina el tiempo. En la televisión siempre es bastante corto. Pero queremos que, mirando a tu cámara, puedas dirigirnos un mensaje a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan, a nivel mundial, porque una vez que ya lo subimos al YouTube, efectivamente lo puede ver todo el mundo. Adelante, Bayardo. Correcto. Bueno, en base a todo lo explicado, a lo conversado el día de hoy, realmente hago un paréntesis también antes de llegar a la parte final. de considerar y pedirles a las autoridades realmente que manejan el país que tratemos ya de incursionar y potenciar estos recursos naturales para de esta manera ir, no dependiendo de ese combustible fósil como es el carbón, el petróleo y el gas. Y en base a eso, ¿qué es lo que se quiere en un presente y futuro? Tener la sustitución ya establecida. Como decía, demanda, recurso natural. Proporcionalmente en forma directa. Porque si yo le voy a dar el servicio simplemente a un usuario, el costo va a ser bien caro. Claro. Entonces, ¿cómo aprendemos eso? ¿Cómo nos realizamos en eso? Estudiando las carreras técnicas. Yendo a la maestría de electricidad, convención de energía renovable y eficiencia energética. Vos invito a todos ustedes, señores profesionales, a seguir estas carreras técnicas y la maestría en electricidad, convención de energía renovable y eficiencia energética de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de su Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Muchas gracias. Muy bien, han sido las palabras de nuestro colega y compañero, profesor y director, Celso Bayardo Borges Escobar. Gracias a ustedes también por esos me gustan en las redes sociales, esas llamadas telefónicas y correos electrónicos que llegan hasta nuestro departamento de producción solicitando las temáticas que semana a semana iremos abordando en secuencia como tal. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.